No quiero convencerte con poemas, pero no puedo evitar cuando te miro Cantarte las prosas donde rimo, ilusiones que salen de mis ojos No quiero que me mires con enojo, si te hablo con metáforas bonitas Pero es que tu sonrisa esta bendita, y no puedo detener a mis antojos Las flores no son, mariposas que se tienden al sol La luna no esta, reservada para ti y para mi Tu boca no es, solo un dulce que me quiera comer Pero si es verdad, que me estoy enamorando de ti Enamorando de ti Tal vez yo te parezca un poco cursi, quien ha dicho que el amor es para acuerdos Prefiero ser un loco sin remedio, y enfermarme contagiado de tu risa Ya ves que te he sacado una sonrisa, y yo no se si lograre mi cometido Seducirte como hacían los antiguos, robadores y poetas del pasado Las flores no son, mariposas que se tienden al sol La luna no esta, reservada para ti y para mi Tu boca no es, solo un dulce que me quiera comer Pero si es verdad, que me estoy enamorando de ti Enamorando de ti Enamorando de ti Enamorando de ti Tu boca no es, solo un dulce Las flores no son, mariposas que se tienden al sol La luna no esta, reservada para ti y para mi La luna no esta, reservada para ti y para mi La luna no esta, reservada para ti y para mi